hola amigos bienvenido a mi canal eisten alquila y enseña hoy les voy a enseñar a sembrar geranios aquí en la casa tenemos tres variedades hay más de 400 variedades de geranios hay unos que son de tierra otros que son colgantes pero en esta vez vamos a hacerlos que normalmente uno siembra en materas o en la tierra y pues ellos es muy fácil que prendan porque el geranio es como dirían mis abuelas es sinvergüenza que le llaman que le dicen entonces nosotros aquí vamos a acomodar esto acá porque vamos a empezar a sembrar esquejes y vamos a ir haciendo vídeos para que vayamos viendo cómo va a ser el progreso de nuestros esquejes entonces vamos a hacer otro vídeo sobre el pino vela sobre las rosas entonces los vamos a ubicar en esta parte de acá pero entonces estos geranios que estaban aquí que los sembró la suegra los vamos a sacar y los vamos a sembrar en matera entonces y aquí ya traje la tierra y lo que se no le puede faltar en un jardín pues su barretón y su palín vean entonces vamos a sacarlo bueno les voy a mostrar cómo prenden los piecitos del geranio del geranio o es que después que le llaman entonces usted puede es que esto es tan sinvergüenza que esto es tan sencillo que entonces mira se puede cortar aquí y así ya tendríamos nuestra planta esto lo podemos quitar está perfecto y vamos a quitar el otro lejito a este este rojo vamos a quitar este que está grande si usted quiere lo puede partir en esta yema de aquí lo voy a cortar en una tijera si no lo puede sembrar hasta acá pero esto es muy sencillo sembrarlos hoy ya tenemos tierra preparada aquí lo único que usted va a hacer es introducir nuestro esqueje aquí lo único que usted va a hacer es introducir nuestro esqueje y lo ajustar en la parte de acá o si usted quiere lo puede partir aquí si quiere práctico esto emprendí aquí puede tener varias plantas a la misma vez esto no lo debemos por fuera que tiene que hacer que estas yemitas vayan hacia arriba como la yuca pues una yuca como las roces y ajustar un poquito aquí ya tenemos nuestro geranio listo rojo vean entonces esto lo vamos a organizar bien porque vamos a empezar a sembrar matas y hacerle seguimiento entonces que cuidados tienen y vamos a ir mostrando los videos de lo que se va a ir haciendo vamos a hacer el mismo proceso pero con uno que es de variedad blanca osea ellos todos son igual de fácil de prender osea después de que usted bueno que el jardín es muy fácil la verdad es que el jardín es tan fácil que que cualquier persona que le guste el secreto es que a usted le guste como en este momento no están florecidos entonces les vamos a dar unas fotos de como son de hermosos ellos la verdad es que si en todo momento están florecidos lo único malo es que ellos en tierra crecen mucho entonces se van esparciendo entonces luego son tan altos que las ramas se caen entonces por eso es que uno tiene y son muy quebradizos entonces por eso es que uno tiene que estar apodándolos el blanco si lo vamos a trasplantar todo por lo que le digo que esto lo vamos a limpiar bien y 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 en y y y y y y la luz, si esta en verano se les aplique agua cada dos días o día de por medio, ellos son siempre nada mas están florecidos, en otro video vamos a hacer los anturios colgantes, los geranios, geranios colgantes si, ellos son de la luz directa no hay ningun problema o tambien son de la, si usted los puede tener bajo polisombra no hay ningun problema, en otro video le vamos a sembrar, vamos a enseñar a sembrar geranios colgantes y ya sabe si usted esta aqui en el territorio del paraíso, necesita tierra preparada entonces con mayor de los gustos, necesita geranios, anturios, platiceros, tambien le tenemos con todo gusto, te invito para que seas parte de esta familia, suscríbete a mi canal eisten alquilenenseña, muchas gracias éxitos y deliciosas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!